Familias y diversos grupos sociales han comenzado a arribar al centro recreativo La Playita, ello para disfrutar de los días de azueto y convivir por unas horas. Dotados de alimentos y distintos tipos de bocadillos, los asistentes se dispusieron a pasar el día en este lugar. Uno de los asistentes, Luis Muñoz, quien encabezaba un encuentro de jóvenes en el espacio público, expuso que lo esencial es mantener la convivencia. Lo original es el convivio, convivio entre familia, convivio entre los jóvenes, y pues lo que queremos es que ellos se diviertan. Pues el clima no hay mucha gente, quizás somos nosotros los únicos locos que estamos aquí, pero pues con esto ya animamos a la más gente para que venga. Aunque el clima no es el adecuado, hay quienes ingresaron a las aguas del río Bravo para divertirse, sin embargo, otros optaron por instalar casas de campaña y solo disfrutar la estancia. Pues sí, aquí andamos disfrutando, vinimos un rato. Creo que nos vamos a quedar todo el día porque ya pusimos nuestra casita de campaña aquí, como ven. Aquí con los niños, disfrutando. Aunque está un poquito muy fresco, mucho. Cabe hacer mención que la playita está en condiciones óptimas para recibir a las familias reinozenses. Con imágenes de Ismael Eligio para La Voz informó Abraham Pineda.